¡Hola, hola nenes! Se viene la actualización de Outer Craft 2.9.2 Y en ella vienen muchísimos cambios Unos buenos, otros malos, otros horribles Pero todos muy emocionantes Así que pues nada, comencemos Armaduras Se cambiaron los valores de la armadura de Tide Guardian Ahora la pechera te da 19 de protección Y los pantalones 18 También se cambiaron los valores de la armadura de Golem Ahora la pechera te protege 19 puntos Y los pantalones 16 Y también tienen nuevas texturas Ahora se reforja con Steel Ingotts en lugar de Obsidiana Y pues tiene sentido Es un material duro Tiene el mismo color que la armadura de Golem Yo creo que está bien Las armaduras tienen bonus En la versión anterior ya algunas armaduras tenían bonus Les voy a decir todos los bonus de todas las armaduras que hay Armadura de piel Toda debe ser Masterful Te da el bonus Ranger Danger El cual te aplica el efecto Absorption Y el efecto True Shot Armadura de oro completa Te da el bonus Magic Infusion Te aplica los efectos Magic Focus y Magic Shield Armadura completa de Neptunium Te da el bonus Neptune's Blessing El cual te aplica los efectos Swift Swimming y Water Breathing Armadura completa de Ambrium Te da el bonus PPE Que es en inglés Equipo de Protección Personal Te aplica los efectos Strength y Inmunización Que te da inmunidad a Veneno, Hambre, Náusea, Debilidad y Parálisis Armadura completa de Golden Bookworm Te da el bonus Magic Infusion Te aplica el efecto Magic Focus 2 Y el efecto Magic Shield 2 Que aumenta tu defensa mágica en 8 puntos Estos valores van a ser importantes para la siguiente versión La 2.10 donde ya se van a agregar mods de magia Entonces tomen eso en cuenta para el futuro Armadura completa de Mirmex Cheating Ya sea de desierto o de selva Te da el bonus Millipid o Milpies Este bonus te aumenta en un bloque la altura de tu salto Entonces si tus botas tienen la cualidad Masterful o Tall Puedes caminar sobre 2 bloques de altura Lo cual está bastante nice Armadura completa de Silver Te da el bonus Quick Silver El cual aumenta tu velocidad de movimiento en 50% Y te aplica el efecto Cure El cual te da inmunidad a muchos efectos Pero no a todos Y eso lo vamos a ver más adelante Armadura completa de Golem Te da el bonus The Rock El cual te aplica el efecto Resistance Que es más 15% de protección a daños Y se estaquea con Shield of Honor Y el efecto Repulsion Que hace que el mob que te golpee Es empujado hacia atrás Y si la armadura completa de Golem Toda es Masterful Te aplica el bonus Masterful El cual te aplica los efectos Resistance 2 Y Repulsion 2 La armadura de Golden Bookworm Ahora se repara automáticamente con la Skill Osmosis Igual que la armadura de oro Y tiene sentido porque ambas están relacionadas con la magia Las faldas ahora aceptan Liners y Aussie Liners Entonces ya nos podemos proteger de la temperatura Aunque tengamos nuestras cositas al aire Armas Las armas de hueso de dragón Del mod Better Survival Ahora tienen nuevas variantes de fuego y de hielo Esto incluye los Nunchaku Nunchaku de fuego y hielo Pero los Nunchaku ya no se pueden activar Mientras te cubres con un escudo Así que está un poco más balanceado tal vez Ahora las armas Glaive y Quarterstuff Tienen variantes de hueso de dragón Y hielo y fuego El encantamiento Rune Piercing Capabilities Ahora está arreglado Antes ignoraba hasta 50% las armaduras Y ahora llega al 100% de ignorar armadura Lo cual también se agradece bastante El atributo Rift de ciertas armas Fue nerfeado a la mitad Rift 1 ahora aumenta tu alcance Solo .5 bloques Y Rift 2 solo 1 bloque Las armas que tienen ese atributo Son la Great Sword, Spear, Pike, Lens, Halbert y Glaive Ahora para cualquier arma de Spartan Fire Que requería un Handle o un Pole En su crafteo Necesitan Witherbone Handle y Witherbone Pole respectivamente Solo un paso extra para tener esas armas Está bien Ahora se le podrán aplicar pociones a las armas Vacías la poción en un caldero Y después con tu arma en la mano Le das clic derecho Y recibe el efecto de esa poción En la descripción de tu arma dice Cuántos golpes le quedan con ese efecto Ahora puede hacer que tu arma tenga un efecto de explosión O de rayo O incluso daño mágico Está bastante interesante Los martillos ahora stunean más tiempo Las hachas de batalla tienen mayor probabilidad de desarmar al enemigo Los Crossbows del Mod Better Survival Ahora se reforjan con madera Igual que los arcos Las cualidades de los Crossbows ahora funcionan Parece que antes no funcionaban Pero ahora ya El encantamiento Range Ahora multiplica la velocidad de tus flechas por 2 En lugar de 1.5 Y recuerden que el daño de las flechas aumenta con su velocidad Entonces ahora si le pones Advanced Power 5 Y aparte Range a tu arco Ahora va a hacer todavía más daño Eso está muy nice Comidas Ahora puedes comer zanahorias y papas Aunque su requerimiento sea nivel 4 de Farming Te desagradece bastante Ahora para bajarte los efectos de la embriaguez En lugar de agua Debes beber café Pero este será más efectivo Y aparte te da Strength, Speed y Haste por 10 segundos Está decente Algunas comidas del Mod Food Expansions Antes te podías comer todo el stack de una vez Ahora ya se comen de una en una Ya arreglaron ese bug Efectos de poción Esa es una cosa bien interesante El efecto Cure ya no cura los efectos Hambre, Sed, Hipotermia, Hipertermia, Bleed Ni embriaguez Y los efectos secundarios que te aplica a embriaguez Pero realmente no es el fin del mundo Porque de todas formas los efectos de la embriaguez Los neutraliza el Lung Charm Entonces la verdad no es la gran cosa Ahora un cambio súper importante Algo que cambia el juego por completo es Si tienes 12 o más efectos de poción positivos Recibirás el efecto Potion Sickness Este efecto aumenta de nivel por cada efecto positivo extra que tengas Entonces puedes llegar a tener hasta 11 efectos positivos En cuanto tienes 12 efectos positivos Recibes Potion Sickness 1 Si tienes 13 efectos positivos Potion Sickness sube de nivel a 2 Entonces sube de nivel por cada efecto positivo extra que tengas Y por cada nivel de Potion Sickness Te aplica un efecto negativo aleatorio Como las pociones que te lanzan las brujas Uno de los efectos que te puede aplicar es Dispel El cual te quita instantáneamente todos tus efectos positivos Muchos de estos efectos no los previene el efecto Cure ni el Lung Charm Pero la leche cura la mayoría Aunque también te quita tus buffs Entonces ahí mi recomendación es Llega hasta máximo 11 buffs Y ahí quédate En cuanto tengas 12 o más Va a empezar una agonía Son efectos bastante horribles No los recomiendo para nada Se cambiaron los efectos de ciertos vinos El Ale Recuerdan que antes daba el efecto Full Stomach Ahora te da el efecto Immunization Está bastante bien La Sidra Antes te daba Magic Resistance Que ahora se llama Magic Shield Entonces eso se queda igual El Mid Antes te daba Wither World Pero ahora te da Rejuvenation Incrementa la curación que recibas Entonces ya todos los vinos Creo que quedaron bastante útiles Ahora les va a servir más mi tutorial de los vinos Nice El vino de uva fue nerfeado Con calidad 1.0 Aumenta la duración por 1 minuto En lugar de 2 minutos Y llega a un máximo de 5 minutos Entonces lo nerfeó a la mitad todo Nos odia Nos odia Bubbles Chicos tenemos Nuevo Ojo de Dragón Ojo de Dragón de Hielo Te da el efecto Ice Resistance Que te aplica inmunidad A ataques de dragones de hielo Y a los fuegos y líquidos fríos De los Lycanites También te da inmunidad A la hipotermia Entonces con esto ya podemos Ir tranquilamente En los biomas nevados Y estaremos bastante seguros También te da los otros beneficios Del Ojo de Dragón de Fuego Que es visión nocturna Y encontrar tesoros Ahora la habilidad de los ojos de dragón Para buscar tesoros Ahora muestra partículas Con el color de lo que estamos buscando Un pequeño detalle estético Que se agradece Y ahora ambos ojos de dragón Muestran en su descripción Que te hacen inmune A la hipertermia O hipotermia Respectivamente Y hablando de que ahora Dicen en su descripción Que te vuelvan inmune A la hipotermia La corona de Ender Ahora ya muestra En su descripción Que te hace inmune A la hipotermia Por fin El Broken Heart Ya funciona Cuando te salva de morir Te destruye 7 corazones Pero lo recuperas Durmiendo O muriendo La Obsidian Skull Ya funciona también Cuando te paras Sobre el fuego Reduce en 50% El daño que recibes Y en cuanto te quitas Del fuego Dejas de quemarte Nice El Tool Belt Ahora requiere Nivel 4 de agilidad Los Quivers Que es para almacenar Tus flechas De oro y diamante Ahora requieren Nivel de agilidad 4 y 8 respectivamente Para poder ponértelos La mochila Ahora es una Bubble Que se pone En el lugar del cuerpo No tienes que Quitarte la pechera Para traer una mochila Pero llevar una mochila Puesta Reduce tu velocidad De movimiento 5% Velocidad de minado 10% Y velocidad de ataque 15% Traes puesta una mochila Es más difícil Atacar Está bien La Bubble Oso de peluche Ahora la puedes poner Como adorno Y un detalle curioso Si la renombras Shibaxi en el yunque Se verá como un pequeño Shibaxi de peluche Los efectos que te da Cuando la llevas puesta Y te acuestas a dormir Son Health Boost 2 Suerte 1 Y Regeneration 1 Se habilitó El Lucky Horseshoe Que requiere Nivel de magia 32 Ese niega por completo Cualquier daño de caída Se habilitó La Flare Gun Que es una pistola De bengala La probé La verdad No es útil Se arregló el bug De cuando las bubbles Se desequipaban Al entrar al portal De Lend Mobs Todos los mobs Listos Ahora investigan De donde vino De donde vino el flechazo Que les pegó Por ejemplo Imagínate que estás En los inicios Le disparas a un dragón Desde lejos Y el dragón Nomás estaba así En lo suyo En su área Volando felizmente Ahora le lanzas una flecha Y el dragón va a decir Ah canay De donde vino esa flecha Y va a venir a buscarte Nuevo modificador Y ahora te aplicarán insomnia Por un minuto Una novedad curiosa Es los aldeanos De vez en cuando Mostrarán una burbuja De chat Diciendo frases random Parásitos Hay nuevos parásitos Voladores Más poderosos Más destructivos Todo es un caos Es horrible Ya Ya ni siquiera Se puede Lootear Los cofres De los edificios Son demasiados Parásitos Destructivos Poderosos Incluso ya hay Ender Dragon Parásito Entonces Es demasiado brutal Eso Nueva armadura Y armas de parásito Aunque todavía Se están trabajando En ellas Para balancearlas Las armas de parásito Las Sentient Uff Se ven hermosas Se supone que estas armas Tienen vida propia Tienen conciencia propia Entonces se ve como palpitan Se ven hermosas Ahora vienen cambios Que no entran En ninguna de las otras categorías Uno Que me gustó muchísimo Es El encantamiento Soulbinding Se le puede poner A cualquier armadura Arma Bubbles Y bloques Excepto la mochila Este encantamiento Soulbinding Hace que Los ítems Que tenías encantados Con ese encantamiento Se queden en tu inventario Cuando revives Entonces ya se imaginarán Que todos van a tener Soulbinding En todo El cartógrafo Ahora vende más mapas Para varios biomas De Defiled Lands Middle Badlands Y Glacier Entonces yo creo que Va a ser muy útil Otro cambio Que muchos pedían Y por fin lo tenemos El Yunke Ahora muestra Los niveles necesarios No solo llega A Too Expensive Y ya Eso se agradece bastante Las cantimploras Ya se llenan De agua limpia Cuando las llenas Con agua de lluvia La Reforging Station Para las Bubbles Ahora se llama Bubbles Reforging Station Para diferenciarla De la otra Las Blaze Rods Ya se pueden poner En el suelo Y tenerlas en el suelo O en la mano Ya dan un poco de calor Se agregó El Glacier Cream Uff Fue muchísimo ¿No? Al momento de grabar Este video Estamos en la versión Alpha Entonces todavía Hay muchas cosas Que corregir Muchos detalles Que agregar Puede que algunas cosas Cambien No creo que demasiadas Especialmente Hay que trabajar mucho En las Lost Cities En los Parásitos Todavía hay mucho trabajo Que hacer Pero pues ahí Estoy ayudando Reportando bugs Y todo eso Para poder entregarles Una versión Lo más limpia posible Suscríbete Para aprender Cómo sobrevivir A los nuevos parásitos